Desde Nueva York El ritmo y el sabor Goza Víctor, el Chivo Cortés Perreigo, Pedro Méndez Que solo estoy así Y me hace tanto daño El estorzo y perdón Que difícil es vivir sin ti En la penubre de mi habitación Donde tantas veces Hicimos el amor Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo mi canción Porque tú solo vives en mí Que difícil es vivir sin ti No conozco que eres parte de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo Que difícil es vivir sin ti Este vale Las niñas de sus hijos Cristóbal, Florencio Y Kevin González Goza Estrellas de la cumbia Que solo estoy aquí, que me hace tanto daño Es duro soñarlo, que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces nos hicimos el amor Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo mi canción Porque tú solo vives en mí Que difícil es vivir sin ti Conozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo Que difícil es vivir sin ti